hola espero se encuentren bien hoy vamos a dar la mosca que estás viendo acá en la morsa que es una ninfa de libélula damsel fly es una mosca articulada también el movimiento es una mosca una excelente mosca para pescar en aguas quietas especialmente en lagos y lagunas entre la vegetación los juncos y es una buena mosca para los meses más cálidos y trabajar en aguas profundas también puede ser utilizada en ríos de aguas quietas hay mucho en eso los remanzos los ríos en la patagonia donde habitan principalmente este tipo de insectos en su estado ninfal son grandes cazadores y las truchas es un bocado que les gusta mucho a las truchas bien vamos a empezar con la cola para eso lo mejor lo óptimo sería colocar un anzuelo un anzuelo de pejerrey si pueden conseguir un anzuelito de pejerrey será lo mejor yo no conseguí por lo tanto tuve que sacrificar un anzuelo ninfa cualquier anzuelo un nitrat en 08 color verde oliva pensamos por adelante va a ser bien la camita de hilo este patrón no sé si será propio será por tanto haber visto otros vídeos es muy bueno para pescar acá en cerca de mi caso acerca de un indique que se llama potreritos y ahí lo utilizaba mucho cola marabú vamos a sacar apenas unas fibras no mucho ahí estaría en la fiorita para hacer la cola la cola no es muy larga el justo la mosca que estaba en la morza tenía un poquito más larga la colita pero no es muy larga la cola de este insecto muy bien para el rivetido software de uni tamaño ese color oliva estamos acá pueden también hacer en color negro color marrón van muy bien esos colores y recuerden como siempre digo en el cuerpo de los insectos mucho más fino mucho más delicado de lo que es realmente lo que nosotros imaginamos vamos a utilizar rafia la rafia viene así en bobinas o así en paquetes esto se llama swiss straw o rafia yo lo conoce por rafia la bobina viene en rodada yo la separo la abro la corto por la mitad la corto por la mitad una que tengo esta mitad la pliego y la dejo bien finita voy a montar sobre la cola de la ninfa y me voy para adelante voy a hacer un nudito de seguridad por si golpeamos la portabobina que suele pasar muchas veces tomamos el maragú y nos vamos hacia adelante está molestando esa fibra ahí y ahora vamos a recortar un poquito estas fibras para que no queden muy anchas y la ajusto pero con vueltas suaves porque porque cuando coloque el hilo el hilo muchas veces cuando lo voy colocando tiende a hacer girar el material un poquito más cerca las vueltas así le damos una buena segmentación ahí cuando logramos lo que queremos y ahora lo cortamos con la técnica del helicóptero bien nudo final cemento para que no esté tapado el ojo del anzuelo un poquito de cemento bien para unirlo vamos a utilizar un monofilamento podemos usar también backing nos recomiendo usar nylon o un flúor de carbón porque tiende a romperse con el uso para ello un poquito de alambre de cobre que nos va a servir de enhebrador lo abrimos y ya tenemos la colita enhebrada bien el anzuelo lo vamos a cortar al final no se preocupen esto va a quedar un poquito largo lo corto con las puntas de las uñas no lo corto con la tijera porque es un poquito más cortita queda un poquito larga porque si le corto con la tijera queda cuadrado el corte queda recto bueno ahora si vamos a ver el cuerpo de la mosca para ello volvemos el anzuelo hoy estoy utilizando un Tienko T206BL en tamaño 12 muy buen anzuelo volvemos con el hilo volvemos con el hilo traigo la colita la presento en el anzuelo las vueltas sueltas para ver dónde va a trabajar quiero que quede ahí entonces aseguro perfecto y vamos a cortar esto ojos vamos a ponerle bitchain tamaño M color negro este es el peso del son grandes los ojos este va a ser el peso de los ojos pero antes perdón antes el otro pedacito de rafia que había quedado tomemos volvemos esto es el peso del bien tenemos la rafia o suestro de vuelta ahora sí vamos a colocar los ojos de la mosca adelante el nudo final lo vamos a hacer atrás sobre el wing case así que no hay problema de ponerlo este material ahí tapando el ojo del anzuelo para que queden bien estables los ojos hago unas vueltas por abajo formando una base y al mismo tiempo pegamento porque no va a quedar completamente tendremos que poner mucho hilo y bueno como dije es una ninfa bastante finita también para asegurar el el la cola vamos a poner un poquito más de hilo cuerpo con australian posum es decir zarihuela de australia de material de webs es fantástico pero puede ser también con conejo vamos a utilizar el verde oliva oscuro no el oliva nada más ni oscuro ni nada verde oliva el conejo también serviría mucho tiene buena consistencia el conejo es un poquito para atrás hago el dubbing el dubbing el nudo y voy para adelante voy a poner un poquito alrededor de los ojos para darle para darle efecto más natural un par de vueltitas no más vemos que abajo le ha quedado bastante bien me falta un pelito más no mucho más ahora si me gusta las patas con gallina color verde oliva soft hackle fantástico ese soft hackle acá tengo la plumita preparada bien pegadito los ojos si puede ser lo posible y ajustamos ahora viene una parte lo más complicado de esta mosca primero vamos a preparar de vuelta el dubbing otra vez un poquito de dubbing no mucho vamos a separar con el dubbing y el hilo las patas tratando de llevar la mayor cantidad hacia un lado y hacia el otro el lado mío hay bastante pero el lado de la cámara no hay tantos ahí pueden ver la diferencia que hay de un lado a otro así que voy a tratar de llevar toda esta mayor cantidad de voy a poner así para no entreprese con la cámara muy bien haciendo un 8 tratamos de separar la mayor cantidad de fibras para cada lado distribuirla lo mejor posible ahí más o menos está hay algunas que han quedado sobrando de este lado que la vamos a recortar ahora mismo bien ahora tiro el swiss tropa atrás con esto va a ser las alitas del insecto voy con el hilo apenas un poquito más de dubbing y hacemos el nudo final ahora con la herramienta grande no con la chiquita esa que me gusta tanto mira el whiff finisher el whiff finisher es chiquito vamos con agarrar las patas es bastante fácil agarrarlas bien ahora tomamos esto ahí estaría la las alitas las alitas de la mosca para terminar antes de cortar el anzuelo en el anzuelo de atrás por supuesto ponemos un poquito de laca en el nudo apenas una gotita y yo aplico acá en la en su distro porque es un material bastante delicado el de la cola no hace falta porque está protegido por el alambre pero el de la cabeza no vemos que ha quedado lo más parejo posible con el aspecto más de insecto colocamos la pinza levantamos la colita se ve bien la pinza cortamos lo más al ras posible sin sin agarrar material y ahí estaría la mosca terminada una ninfa de odonata de libérula mejor dicho en el suelo 12 espero que les haya gustado si es así denle like a este vídeo comenten y no se olviden de suscribir si no lo han hecho y de activar la campana para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo